¿Por qué hablarle así a un niño? ¿De cuándo acá se supone que una persona que hace humor puede considerar que la homosexualidad es una ofensa? Difícilmente podría trabajar con otra persona, porque yo soy el centro de la atracción. Ángel, si a ti te dejo la cueva por andar de enamorado, vente conmigo papito, así estés bien maleteado, pues conmigo es diferente, tengo esencia de cacao, soy dulcita y no celosa, con saborcito a melao. Salvar agüe es redundante porque ya se salvó. Salvaría creíme. Somebody to love.